Nueve años más tarde de cuando estaba previsto la Universidad Politécnica de Valencia y la Generalitat Valenciana han llegado a un acuerdo para la compraventa del edificio de la antigua Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas. El inmueble, situado en la avenida Blasco Ibáñez, albergará la ampliación del Hospital Clínico de Valencia. El gobierno valenciano de entonces planteó la necesidad de ampliar el clínico y le propuso a la universidad un traslado de lo que entonces era la Escuela de Ingenieros Agrícolas al campus de Vera. Esto se aceptó en ese protocolo, la obligación de la universidad era trasladar la escuela al campus de Vera y la obligación de la Generalitat era abonar 14 millones y medio de euros en compensación por ese traslado. El Consejo de Gobierno de la UPV ha aprobado la venta por 14,5 millones de euros y con dos condiciones imprescindibles para que se pueda llevar a cabo la operación. La salvaguarda de la protección arquitectónica del edificio, que es un edificio que está protegido y que por lo tanto que el nuevo proyecto tiene que contemplar esa salvaguarda, por un lado y por otro lado, la reserva de un espacio suficiente para desarrollar actividades de investigación y desarrollo que ya la universidad está llevando a cabo en colaboración con los grupos de investigación del Hospital Clínico y del INCLIVA. Tras la autorización por parte de la Universidad, la Generalitat Valenciana ha comenzado los trámites para realizar la compra-venta, un acuerdo que está previsto cerrar antes de que finalice 2017 y que permitirá a la UPV retomar las mejoras en infraestructuras que ha tenido paralizadas los últimos años. ¡Gracias!